El que le habla es el ingeniero Francisco Palomino de la empresa Novoliz. A continuación tenemos un campo de Century en el cual tiene ahorita 75 días. La variedad Century siempre ha sido una variedad que siempre se ha adaptado en la pampa de Ica. Siempre nos ha ido muy bien, teniendo grandes resultados, grandes rendimientos y gran uniformidad. En este año el tema de enfermedades no nos ha atacado mucho. En el campo que vemos ahorita tenemos un promedio de 70 toneladas que es lo que estimamos. Lo que nos gusta de la cebolla Century es que es una cebolla dulce, que es lo que nos pide nuestro mercado, que por la forma, por el tamaño, por el calibre que también nos da. Y es una cebolla que nos gusta bastante y sobre todo que nos da gran cosecha para nuestra campaña. Recomiendo la cebolla Century por el tema de que, como le digo, tiene tamaño, tiene su forma, porque es dulce y es lo que nos pide el mercado. ¡Gracias!